Es mi compromiso servir a mi Estado. Por esa razón, yo, como candidata a diputada local, propongo lo siguiente. Impulsar los institutos de la juventud con estímulos fiscales que beneficien a los jóvenes. La creación de guarderías con un horario más amplio para ayudar a miles de madres trabajadoras de nuestro distrito. Y por último, la instalación de máquinas recicladoras de PET a lo largo de nuestro distrito para el cuidado del medio ambiente. Yo soy Diana Mares y este 4 de julio vota por mí. Así que haría uno de los videos promocionales para la campaña. Sí, está bien, públicalo. Sí lo voy a lograr.